Hola, mi nombre es José Riaza, estamos aquí en Los Ángeles, California, viviendo una aventura emocional, humana y musical estupenda. Quiero presentaros a mi roomie, a mi compañero de cuarto, él es un productor estupendo, pero es un poquito, un poquito vanilloso y siempre ando haciendo cosas en el baño y esas cosas. Con ustedes, Paul Roslund. Bueno, me gustaría que visitarais su página y que le dierais like, por favor, es un tío de puta madre y una gran persona. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paul Roslund y dene like a la página.